Juan Carlos, buen día. Efectivamente, como lo mencionas, mientras usted dormía, los actos delictivos no pararon, sobre todo aquí al sur de la ciudad, donde la rapiña no daba tregua. Les presento la historia. Anoche estuvo marcada por los actos vandálicos en la ciudad de Puebla. Tiendas de conveniencias, casas de empeño, supermercados y mueblerías fueron blanco de un grupo de personas que arrasaron con todo a su paso. Se trataba de sujetos encapuchados que bajo el pretexto de una manifestación, llegaron a bordo de vehículos armados con palos y piedras para romper las puertas de los negocios y hacer rapiña. En camino a Tlaltepango se aquearon una casa de empeño. Segundos después, vandalizaron un supermercado. Incluso estrellaron un vehículo contra la cortina del establecimiento para abrir un boquete que les permitiera entrar. Aquí lograron detener a cinco personas. Sin embargo, esto no detuvo a los delincuentes, quienes metros adelante también robaron una tienda de conveniencia. De manera simultánea, al sur de la ciudad, los actos de rapiña no daban tregua. Las tiendas de conveniencia sobre la Once Sur y la Colonia Santa Lucía fueron las más afectadas, seguidas de tiendas departamentales y mueblerías en donde las unidades de seguridad privada fueron apedreadas. La policía estatal y municipal mantienen recorridos en la ciudad para evitar que la delincuencia siga siendo de las suyas. En estos momentos, el ambiente al sur de las ciudades de tensa calma. Te comento, Juan Carlos, que la policía municipal y estatal se encuentran resguardando los establecimientos saqueados y no han parado de hacer patrullamientos en la zona para evitar que la delincuencia siga siendo de las suyas. Es el reporte que yo te tengo, Juan Carlos, regreso contigo. Muy buenos días.